Amigos de la calle, sí, hoy gran final y estamos aquí acompañando a todos los hinchas del mundo, a los hinchas franceses, a toda la gente que está alegre, que están en esa tarde, ya cae la noche aquí en el Luceil, pues muy alegres porque van a tener hoy una gran final. Final Francia y Argentina, los argentinos, 80 mil almas, estarán hoy aquí en el Estadio Luceil, acompañando a la selección argentina y por supuesto a la selección francesa, siendo los argentinos pues la gran mayoría, ¿no?, en esta gran final. Muchos llegaron, les quiero contar, ayer, Antier también llegaron hace dos días, empeñaron, como dice, hasta la casa para alentar a Argentina y salir hoy campeones. Hola, hola, vamos a Argentina, ¿tu nombre? De Argentina nada, va a perder, es mi papé, ¡Brasil, pende a campeón! Ok, bueno, un hinchada de Brasil. Brasil se quedó afuera, papá, tienen cinco pero se quedó afuera, papá. Ok, ¿cuánto queda hoy el encuentro? No, 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 no sé, por cábala. No, 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 muy bien. bueno los contrastes aquí hinchas de argentina y aquí al lado hinchas franceses que hoy esperan que mbappé sea la gran estrella pues amigos hoy un duelazo messi frente a mbappé por el conjunto francés hay muchos memes les quiero contar y dicen que hoy se enfrenta argentina frente al resto del mundo porque hay muchos jugadores nacionalidades franceses que originalmente llamemos así o su origen es de otros países entre esos africanos pero bueno hoy no lo que sí se vive es el ambiente del fútbol y el ambiente de una final con 80 mil espectadores amigos scores for today scores argentina bueno ok ahí están hinchas de otros lugares del mundo creo que este loco era de holanda y los últimos aquí hola cómo están para colombia tu nombre gonzalo la gonzalo como ven ese partido cuánto creen que quedan hoy muchas gracias vamos a antinamia en frente vamos a antinamia bueno los árabes que son también fanáticos argentina y fanáticos de messi pues amigos aquí estamos a las aferas del estadio luceil y hoy la final es azul es azul azul clara o azul oscura ustedes decían allí en casa un informe de joncito hágame famoso para la calle la mandama chao